¡Suscríbete al canal! 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 Cereza wa unorema en de que pereje saia vero rosa cuyta y ten Y por tu yera entiendere que ama en ere ya deje tu goloje tu tase Cue pa te goari o se reba y pereya o yo te go a saia cuy ten Y por tu yera entiendere que ama en ere ya deje tu goloje tu tase Cura jaijue, aiko bebo guaysa, aiko nende al perero, aiko te vene a manorire La inmensa serranía que acompaña mi nostalgia En esta madre patria aguaje se año mi Ajejase por venir en la tierra malagueña Paraguay poime se reina, monguere no se je hui El paisaje tan hermoso y el mar tan azulada Y naimo aita pensaro, po arope y kodajá Ajeja pesereza y mis amores abandonado Y naimo aita pensaro, po arope y kodajá Aiko arope transita como un pájaro sin nido Ayo fue el puerto del olvido, emiliano que iba a cuen Estrecho de Gibraltar es el mar mediterráneo A que salga, use sus hermanos, casa amigo fuera Taitén Parte agua para mañar por el mar tan infinito Ayer uré al dios divino, co en esta seguía Ajejase a la puceta, cuaraje oña conmigo Aika tomo, aira lo olvido, se bañase aje ya Ajejase a la puceta, cuaraje oña conmigo 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 G Ajejase a la puceta, cuaraje oña conmigo Y que atumbo algún día Pese a Halloween Day con Evo Ser en Dape U de Nuevo Se vuelca a que el de Guare Tanje, cobia, coca y te Co vuelca a ese pua Se mueve a hoja Ese mueve a sé Va a ser su mío Mano vive Ser humilde Me arco a la concelora Se lo puesta Su hermano fue la marmada, ya yo el tuque en la ñandé Ñandére, el tuca, güey, saja, eh, ah, ni lléico, angatá, eh Pa' eco siempre lo cuidan, el amor, el baú y ñandére, eh Se sumiré fue y te mandé, se que huy ya para siempre A solamente se quepe y que a tu cuadro jesá Cuando harás en mi hospital, leje huy eternamente Deñeje tu pe en mi frente, pande, adiós, eh, mamá A moñeeta, el cuy por ahí te va, ánimo, ah, que va de y posú Se que a velina, supe a jerota, hable cojina, so le potú Y yo que te va, cuñata, ahí, por el gas, va pe y más, eh A ver, ahí, tenés, seis botes, tupe, ah, we, co, a ver, y supe Cote de toro, piña, sembaba, apé, 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 teña, carangué Yemi, 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 te, oye, co, a va, reta, a su, a, penere, me Ongo, jorriba, humi, indereza, oya, ya, ypa, bandero, peá Sencilla, mi, ningo, penela, ya, demasiado, me encanta Mantero, reganes, emmore, jupe, apucabe, pesa, ñuande Uy, poti, beba, se, puno, hume, ay, apicene, pendere, te Entre las floretes, el jardín, pe, entero, ve, vinde, por a ver Sore potú, pe, se, romo, gira, ay, yo, ya, hay, windere, co, ve Yemi, 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 yemi Música Añandum tenedide, ma' ebenda ya podeima A banei coi potaleta, cerapeisa e coramoe E por un doceje, doiseite vai diferenciar A llevei por aitereta, a seguiamuetapé Música Ibumi con a negai, ne'rae la ceja y cuba A yapota la Icatuba, ne'ra peta mu'e saca A vei que na'icua, ne'reje se añamua O el tiempo fue y fue cuba Icatuba entende, pa' Música 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 Esa belleza que tú atesoras, se embolta de Tamacatuete Eres la diosa, encantadora, y bagaje vivo, pire Caratehueña del alma mía, coselliva, arintero, Moisés Miles de besos allí te daría, cuña a mí, por areco, yuquete En este verso yo te lo pido, aninter, jau anáñase en divén Caratehueña, por Dios te digo, se embajera, antero y pota y te Caratehueña, por areco, yuquete Caratehueña, la verdad es el mayor motivo, amor compartido, a desprecia ser Epreteí, por areco, tu elegido, el más preferido, ha de ser aquel Apresentante, becela, se retira, suspira, no digo, ajá y te más Vos son en divén, añón, gato y selle, piva y estela, ande pan se da Solo a culpa, a mí, malas, sorprenderé, que, a, en, va, será, yuquete El tiempo y, pa, miren, ya, por qué, a, en, a, ño, y, te, y, a, tú, ne, juzga A mí, se culpa, se, de, en, va, e, ve, pe, se, a, ña, ño, y, te, yu, no, ne, cuesta Música 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 Ay, botante, eres mío, y una coja se púpe Ares se púca púpe, un pezaje y coja más Se púpe, un púpe, un púpe, un púpe, un púpe Y para ser gente, o sea, suerte Añete, te coja, eres mío, y una coja se púpe Lo que sale tú y ve, un pezaje y coja pensar Dele topa y no hará, ay, botante, kirijapé Pero cojana y bajapé, no aguanta, veis, a pejá Música E yo, llena, se ven, bijú, te gustó, veis, a pejá Música Coe, coe, en el oja, a no, a ese, yo, pe, te, we, ne, pole, un Música Oñón, diven, de, hija, ye, macú, coi, en, we, misa, ya, yo, a viú Música 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 Levantate, niña hermosa, de tu cuna perfumada Música 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 Gracias.